Lo que estamos viendo es la Honda CB500X 2022. Tecnología de luz LED toda. Farola, direccionales y stock. Una farola más bien pequeña, como que trata de asomarse, que no pudimos ver realmente la iluminación sobre la vía, ni de las luces cortas ni de las plenas. Estas direccionales cuando se enciende quedan prendidas en permanente adelante. Una máquina más bien alta. En su nueva versión viene con suspensiones invertidas Chowa. La estuvimos montando. Nos pareció, me pareció un poco más suave de lo normal cuando uno frena, pero pues muy cómoda. Los frenos doble disco, ABS, cuatro pistones, ni sin anclaje radial. Trabajan muy bien y los discos a su vez son flotantes. Radiador para refrigerar el motor. Este protector que están viendo ustedes ahí no viene original de fábrica, pero viene con los protectores laterales. Doble escape, DOHC, que le dan muy buena salida y sostiene mucho más la marcha. Un motor suave, que no vibra, como es característico de muchos motores Honda. No brusco, con buena capacidad de avance. 47 caballos, 471 centímetros y 43 Nm de torque. Inyección electrónica, como era de esperar, ¿no? Atrás, tablero LCD con toda la información que requerimos. Cuenta kilómetros, odómetro, velocímetro, indicador de revoluciones, de tanque de combustible, la hora que me parece muy importante y pues los testigos lumínicos de neutro, fallos en el motor, el ABS, direccionales, luces plenas. Adelante también tenemos una cúpula que nos protege muy bien del aire, de las inclemencias del tiempo, por sus formas, por su altura y mecánicamente lo podemos soltar con el destornillador y podemos darle dos alturas. Adelante es imponente en los laterales, todo lo que envuelve el tanque, le da como ese aire de aventura. No viene con este herraje, esta es una herraje que le pusieron acá, de protección. Pesa 199 kilos, los cauchos, las gomas son Dunlop Trail Max, de labrado un 70 asfalto y un 30 destapado. La llanta trasera tiene muy buen cuerpo, muy buen ancho, para agarrarte bien. Es una llanta 160, ya adelante, trae una llanta un poco más grande, 110, 80, 19. Digamos que los rines son de aspas, son macizos, me hubiera gustado más que venir a de radios. El basculante es mucho más liviano que en la anterior versión, esta es 2022. Continúa siendo una silla muy cómoda, para el piloto es generosa, amplia. Y sin embargo no come pierna en los laterales. Adolece de un protector de cárter, que eso sí, indiscutiblemente le va a hacer falta. Un sistema de escape que sale en dos, y que termina en doble salida en uno solo. Un freno de disco atrás de un solo cáliper. El freno trasero, también leasing de disco de un solo pistón. El ABS se exigió un poco aquí en ciudad, no fue un test drive, fue algo muy corto. Y no se ve que aparezca, que genere brincos, saltos. No, se ve que es una B. El sonido me gustó, me recuerda mucho los motores actualmente de 500 centímetros cúbicos, que tratan de generar un pequeño silbido en cierto momento. Es una máquina que en conclusión es muy liviana, en esta conducción me gustó mucho, muy ágil. La llevamos en distancias muy cortas, aquí al concesionario que está el 7 de agosto en Bogotá. Entonces un agradecimiento a Onda Supermotos de Bogotá. No olviden estarnos visitando en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, y ahora que estamos en TikTok, estamos inaugurándolo en TikTok. Entonces estén muy pendientes de seguirnos por ahí. Estamos haciendo unos proyectos muy nuevos, muy interesantes para ustedes los chicos. Chau, chau.